Vamos a factorizar el siguiente trinomio, tenemos a al cuadrado más 7a menos 60 igual a, abrimos dos paréntesis para indicar una multiplicación, vamos al primer término que en este caso es a al cuadrado y extraemos su raíz cuadrada, la raíz cuadrada de a al cuadrado es a y la escribo en ambos paréntesis, luego tomo el signo del segundo término que en este caso es positivo y lo escribo en el primer paréntesis, luego multiplico el signo del segundo término por el del tercero, en este caso más por menos, menos y ese resultado lo escribo en el segundo paréntesis, como en los paréntesis nos dieron signos diferentes de buscar dos números que multiplicados me den 60 pero restados me den 7, ¿cuáles son esos números? Son el 12 y el 5, ¿por qué? Porque 12 menos 5, 7 y 12 por menos 5, menos 60, la factorización nos queda a más 12, factor de a menos 5. Recuerden que si les gustó nuestras clases entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas y nunca nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida, si y solo si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina, mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga, no se les olvide que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes, y aquí vamos a aprender ese lenguaje, aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y vamos a aprender química, nos vemos en una próxima clase.